Ante el creciente flujo migratorio en la zona del río Bravo, en Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuahua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, SILA, realiza maniobras de limpieza y destaponamiento, ya que a su paso los migrantes dejan basura que pone en riesgo la vida que queda en el poco cauce. José de Jesús Luévano, secretario de la sección mexicana del SILA, habló de la situación. Como parte de los trabajos que habitualmente hacemos es la remoción de asolves y basuras en el cauce del río Bravo, es un problema que tenemos de manera permanente, porque en muchos casos tenemos que la gente tira basura al cauce del río Bravo y utiliza muchas veces el lecho del río como basurero. Entonces, para asegurar que podamos recibir el agua que nos entrega Estados Unidos de la Convención de 1906, hacemos permanentemente trabajos de limpieza y de desasolve en el río Bravo. Ambientalistas como Daniel Delgadillo, del Frente en Defensa de El Chamizal, dicen que hay un gran impacto de la basura causada por la ola migrante en la poca flora y fauna y que la limpieza que realiza la SILA y la Comisión Nacional de Agua con Agua no es suficiente. Estamos viendo que no nada más es la acumulación de aguas negras aquí a lo largo del río, sino es una acumulación de basura en esta parte alta donde estamos ahorita nosotros parados. Hay basura, hay bolsas, hay ropa, hay excremento. Precisamente los migrantes han venido a agravar este gran problema de contaminación en esta zona. Esta coyuntura es ejemplo de cómo la crisis migratoria va más allá de un concepto demográfico y según Luébano, Ciudad Juárez, que es la frontera más grande entre México y Estados Unidos, no es la única que sufre este fenómeno, sino que es transversal a toda la nación.